este pequeño scooter plegable alcanza hasta 25 kilómetros por hora y gracias a su gran autonomía permite viajarse en mucho esfuerzo incluso hasta 40 kilómetros por su tamaño y peso al plegarse es realmente cómoda de llevar como si fuera una maleta de mano y no necesita de un lugar para apoyarla ya que ésta se mantiene de pie por sí sola su sistema de plegado es muy sencillo cómodo y muy rápido está hecho con materiales realmente resistentes tiene un peso de 18 kilogramos y es capaz de soportar hasta 136 kilogramos tiene un sistema de frenado dual y suspensión tanto delantera como trasera para aislar al conductor de golpes cuenta también con puertos usb para cargar dispositivos y dispone de una aplicación para instalar en el smartphone que sirve para monitorizar nuestra actividad esta es una interesante scooter eléctrica con un motor de 500 vatios y frenos de discos delanteros y traseros cuenta con panel lcd digital sin reflejos y pantalla táctil viaja una velocidad de 32 kilómetros por hora y pesa tan sólo 29 kilogramos su capacidad de carga máxima es de 136 kilogramos posee un chasis de aluminio completamente soldado y función de respuesta de voz innovadora que team ini se presenta a gente lo hará y tiene un poco de impacto solo en el El Zoom Strider posee un motor de 500 vatios y puede viajar hasta 30 km por hora, con sus neumáticos de caucho está hecho para viajar por terrenos irregulares, brindándote total seguridad y suavidad, ya que posee además suspensión delantera y trasera. Cuenta con luces LED tanto delanteras como traseras, para que puedas viajar sin problemas de noche. Además, por si fuera poco, ésta se pliega fácilmente reduciendo su tamaño a la mitad, y con su peso de solamente 11 kg la hace fácil de llevar y guardar. Este es un increíble e innovador patinete eléctrico con tres hermosos modelos distintos para elegir. El primer modelo, la Hager Classic, alcanza velocidades de 25 km por hora, puede subir cuestas de hasta un 10% de inclinación y tiene un rango de autonomía de 13 km. El segundo modelo, la Hager Travel, alcanza velocidades de 32 km por hora, puede subir cuestas de hasta un 20% de inclinación y tiene un rango de autonomía de 35 km. Cuenta con batería de carga rápida y su peso es de 6,5 kg. El tercer modelo, la Hager Razer, alcanza la sorprendente cifra de 40 km por hora, puede subir cuestas de hasta un 25% de inclinación y tiene un rango de autonomía de 32 km. Cuenta con batería de carga rápida y su peso es de 7 kg. Los tres modelos disponen de luces LED, que le dan un atractivo estilo futurista y señales de giro. Está fabricado con materiales resistentes y además sus motores son impermeables, por lo que una pequeña llovizna no será suficiente para detenerte. El Wallcar es un genial y pequeñísimo vehículo eléctrico, el cual tiene el tamaño de una laptop, por lo que lo puedes llevar fácilmente en una mochila o bolsa. Pesa tan solo 2,8 kg y soporta hasta 120 km. Puedes colocar tus pies lado a lado, como si estuvieras de pie, ya que por su forma cuadrada tienes el espacio necesario para esto. Se carga solo en una hora y viaja con un máximo de 16 km por hora. La duración de la batería permite un uso continuado de una hora. Es muy fácil de manejar, ya que solo necesitas hacer peso hacia un lado para que el vehículo se dirija en esa dirección. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!